La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todopoderoso 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 Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Yahweh se manifestará Kireh se manifestará Rafa se manifestará Yahweh se manifestará Kireh se manifestará Rafa se manifestará Kireh se manifestará Rafa, se manifestará, se manifestará Yahweh, se manifestará Kireh, se manifestará Rafa, se manifestará Yahweh, Rafa Te morir, ya va, si es, agonar, se manifestarás. Te morir, ya va, si es, agonar, se manifestarás. Te morir, ya va, si es, agonar, se manifestarás. Te morir, ya va, si es, agonar, se manifestarás. Te morir, ya va, si es, agonar. Te morir. 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 ¡Gracias! 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 Fluye hoy Aquí Señor Fluye tu presencia Fluye de tu gracia Fluye hoy Fluye hoy Fluye hoy ¡Gracias! 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 El Espíritu del Señor está aquí en medio de su pueblo y si lo llamas Él se manifiesta y si lo llamas Él se manifiesta Él manifiesta su gloria Él manifiesta de su gracia Él se manifiesta en salud, en sanidad Él se está manifestando Él está manifestando su gloria Manifestando su gloria Manifestando su gloria Por eso te alabamos Por lo que tú eres Te adoramos por lo que tú eres Adoramos lo que tú eres Señor Tú eres el Señor Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro proveedor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Alabamos, 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 alabamos Alabamos tu nombre Señor Danos fuerzas Señor Danos fuerzas Para alabarte, para glorificar tu nombre Todos los días de nuestra vida Todos los días Todos los días Todos los días de nuestras vidas Señor Te adoramos, alabamos, 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 alabamos